¡Hola, pachorra! ¡Ay, no! ¡La montaña rusa! ¡Escúchala! ¡Ese es rica fea! ¡Ay, no puedo ir! ¡Hola, Chier! ¡No, hola, Chier, Matthew! ¡Hola, Matthew! ¡Salúdalo, Matthew! ¡Hola! ¡Hola, Matthew! ¡Se fue, hola, Chier! ¡Mami! Si no me llegas a el baño, ahora me voy a hacer... ¡Te vas a mochar en la montaña rusa, Pamela! ¡No, porque si no me hago... ¡Estás loca! ¡Y vamos a ir a montaña rusa, me hago piscina! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ver cuándo venga! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Eso es horrible! ¡Eso se ve así sencillito! ¡Eso es horrible! ¡No me monto ni loca ahí! ¡Más nunca en mi vida! ¡Yo tampoco! ¡Porque si me pulso ahí, me hago piscina!